Hacemos un poquito de memoria en el debate del estado de la nacionalidad de este año en una de las propuestas que se llevó y compromisos que adquiría ante la Cámara y que luego fue ratificada por la misma con la aprobación por unanimidad fue la rebaja del IJIC para potenciar la utilización de vehículos eléctricos, híbridos y todo aquel medio de transporte que sea mucho más sostenible y que no contamine ni emita CO2. En aquel momento di los datos de la emisión del CO2 a la atmósfera, las principales causas son dos, por un lado el transporte que es el responsable del 42% y el sector terciario en el caso de Canarias que es del 30%, es decir, con esta medida queremos ayudar a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y de partículas contaminantes en los dos sectores que más contaminan. En materia de transporte, en buques y aeronaves, obviamente no tenemos competencia pero sí queremos buscar, fomentar la adquisición de vehículos con emisiones cero o en este caso de los híbridos muy reducidas que puedan participar tanto del transporte privado del conductorio propietario, en la compra o en la adquisición de este tipo de vehículos tendrá un tipo del IJIC del cero, creo que estamos hablando ahora del 7% y en algunas cuestiones del 13,5%. En el caso de los rentacares vamos también a mantener el tipo de interés cero en la adquisición de este tipo de vehículos, pero luego la comercialización de los mismos que ahora mismo está en un 3,5%, el objetivo es dejarlo a un 7% para los híbridos y a un 0% para los eléctricos. El parque móvil de Canarias está en torno a 1.600.000 vehículos, de los cuales el porcentaje apenas llega al 2% de vehículos híbridos y eléctricos y en el caso del parque móvil de los vehículos de renta cara estamos hablando de 80.000 y solo tenemos censados 35, no 35.000 sino 35 vehículos híbridos o eléctricos de 80.000. Por lo tanto con esta medida lo que queremos es, enmarcado en la estrategia que luego la consejera dirá de cambio climático, ayudar a la reducción de emisiones de CO2, buscar un transporte mucho más sostenible y eficaz y también teniendo en cuenta que recibimos 16 millones de turistas y que tenemos un parque móvil de 80.000 vehículos, contribuir también a que los vehículos que se comercialicen en el alquiler de los mismos sea mucho más eficiente. En primer lugar, creo que si tuviéramos que ponerle un nombre a esta ley es que es una ley de cero emisiones, cero impuestos, es decir que cuando hablamos de quien contamina paga, aquí lo que estamos mandando un mensaje muy claro que el que no contamina no va a pagar y por lo tanto somos una comunidad autónoma, la primera en España que toma una medida tan vanguardista como la de eliminar el impuesto a la adquisición y a la entrega de vehículos siempre y cuando sean respetuosos con el medio ambiente, es decir, vehículos híbridos, vehículos eléctricos y también las bicicletas, no solamente las bicicletas convencionales, sino también las que tienen propulsión energética. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, no solamente nos hemos querido quedar, como ha dicho el presidente, en intentar movilizar e intentar un cambio cultural en la adquisición de los vehículos. Como ha dicho el presidente del gobierno, tenemos un parque móvil muy amplio en Canarias, más de 1.661.000 vehículos censados en Canarias. Les puedo decir que está por encima del 50% del parque móvil que constituye, que tiene más de 12 años, por lo tanto muy contaminantes y queremos que esta medida anime a adquirir vehículos que sean mucho más respetuosos con el medio ambiente. Por lo tanto, una reducción del IGIC, tengo que recordar que en este momento en España se mantiene el 21%, que la propia Comisión Europea está planteándose algunas rebajas, pero no las ha administrado y que podríamos equipararnos a muy pocos países que han tomado medidas tan importantes o tan vanguardistas como esta para promover la ecoeficiencia en la movilidad. Sin lugar a dudas, para nosotros dentro de los objetivos de cambio climático, tenemos tres instrumentos fundamentales. Por un lado, la actualización de la estrategia, como saben, la ley en la que estamos trabajando y la estrategia Canarias sobre plásticos. Y sobre esto, creo que es importante recordar que esta ley que hoy se presenta aquí y que nace de la Consejería de Hacienda con esa reducción del IGIC, nos pone por delante en España, pero nos pone por delante también respecto a algunos países europeos, de todos los europeos, salvo de Noruega, pero también lo está haciendo el Gobierno de Canarias en otros ámbitos. Lo estamos haciendo con la lucha que estamos llevando a cabo a través de la estrategia canaria de plástico cero. Europa aprueba esa estrategia en enero de este año y seremos los primeros, la primera comunidad autónoma en tener en marcha esa estrategia con acciones concretas. Creo que al final lo importante de esto no es solo decir que tenemos estrategias planes, sino que los resultados los veamos. Los vamos a ver con esta ley, los vamos a ver con la directriz que aprobaremos el próximo lunes de cumplimiento obligatorio para todas las administraciones sobre las primeras medidas que adelantaremos de la estrategia de Canarias Plástico Cero, que como saben estará aprobada a finales de este año. Esa directriz se pondrá en marcha para todos los centros educativos, todos los edificios públicos, así como para los centros hospitalarios poniendo en marcha después de verano el primer proyecto piloto de Canarias Plástico Cero dentro de un centro hospitalario. Creo que es importante recordar eso porque es importante recordar también que enmarcamos toda nuestra estrategia de cambio climático dentro de las acciones que desarrollamos a través del observatorio, del Comité de Expertos para la Economía Azul y la Economía Circular, teniendo en cuenta que el Gobierno del Estado no tiene una ley de cambio climático, no está haciendo nada en materia de lucha contra los plásticos y desde luego nos volvemos a poner delante con esta ley del IJIC. Al final las acciones tienen que llevar a parejada ejecución, no quedarse solo en planes y en eso creo que la reivindicación tiene que estar clara hacia el Gobierno del Estado.